Vengan, vengan, mujeres solas, vengan, vengan, aguanten presión, vengan, tengan, mujeres solas, que lo que hoy es reggaeton bien pesa. Esto es perreo, y nunca llegas y mal andeo, mujeres independientes veo que con perreo, es más fácil para el bailoteo, los fillips te estrago y te veo. Esto es perreo, incluye la cima de andeo, mujeres independientes veo que con perreo, es más fácil para el bailoteo, los fillips te estrago y te veo. Este perreo está tan bella, que te hace quitarte la ropa sola, no hay que decirle nada, serena, tranquila, se queda en la boba. Loba que se va toda boba, que se enrolla y se desenrolla, y ahora, pártela, sóbala, rompela. No le dejes break. May, pa' yo hacer que mueva esas nalgas, tengo los condimentos que te hacen falta, o sea, la receta y algo pa' tu falda, ponte de espalda, may, no te salgas. Quédale ahí, baila woman, perreo, te gusta el fronteo y al moverte lo creo, may, yo te voy a darle a los animal, vamos a hacer to' lo ilegal, es fenomenal, aunque huela fiscal. Esto es perreo, incluye la cima de andeo, mujeres independientes veo que con perreo, es más fácil para el bailoteo, los fillips te estrago y te veo. Esto es perreo, incluye la cima de andeo, mujeres independientes veo que con perreo, es más fácil para el bailoteo, los fillips te estrago y te veo. Che, ¿quién? Ay. Tóclate en tu plilla negra, aguanta la mela, pautate mamita que tú eres mi damisela. Ahora perreía. Cuando tú me echó, ya que matita, sote las caderas. ¿Qué pedo, nena, pa' comer tentera? A rapar la suela, taconea, vívetela, may, dale con su avena, ay, métele en morena. Si le quitas el perreo, ella se enchisma porque con perreo, es que ella domina. Seteala, recogela, llévasela, activala, sedúcela y híndela, a veces su punto débil, pero ella es guapa. Sandunguera certifica, meneando las tapas, ella se empapa. Ay, que pega tu bolsillo como lava, pistola en la dramática gata. Y por el mundo pase a mi regueta, un causante de que gatas se salgan de control, causante de que pierdan del tiempo, noción con alcohol. Y humo, pero el pulmón, y ahora ella pilla acción. Por ahí voy, te ponte esa taca que estoy, y no amar, que yo sé que tú querías, se nota que estás lucida, esto es pa' hoy. Vengan, vengan mujeres solas, vengan, vengan aguanten presión, vengan, vengan mujeres solas, que lo que hay es reggaeton bien pesado. Esto es perreo, incluye gas y maleandeo, mujeres independientes veo, que con perreo, es más fácil para el bailoteo, los filitos de trago que te veo, esto es perreo, incluye gas y maleandeo, mujeres independientes veo, que con perreo, es más fácil para el bailoteo, los filitos de trago que te veo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!